Bueno pues, oh, 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 hola. El día de hoy les quiero contar cuánto es lo que podemos cobrar por nuestro trabajo, ya sea en una boda, ya sea en una sesión, ¿vale? Así que quédense, va a estar chido, ¿sale? Bye. Bueno pues, como ya les dije en la parte de la entrada, ¿cuánto es lo que nosotros podemos cobrar por una boda? Entonces vamos a tratar de hacerlo rapidito esto, porque hace rato hice un video que me extendí muchísimo. Y bueno, todo esto a partir de una discusión que tuve el día de ayer con un fotógrafo de aquí de Guadalajara, a donde quizás no me pude dar a entender. Y bueno, después les digo quién fue. La cuestión aquí es, es el hecho de saber cuánto vamos a cobrar nosotros por una boda. Para yo poder saber cuánto puedo cobrar por una boda necesito saber cuánto vale mi trabajo, cuánto vale lo que estoy haciendo, lo que estoy invirtiendo, mi preparación, mi equipo y todo eso. Nosotros somos dueños de nuestro trabajo, nosotros somos dueños de todo lo que hacemos. Nosotros podemos mágicamente decir, yo voy a cobrar 10 mil pesos por una boda y se vale. O puedo decir, ¿sabes qué? Voy a cobrar 20 mil pesos por una boda o voy a cobrar mil pesos por una boda o voy a regalar una boda. En todos estos casos es válido. La cuestión aquí es, nosotros tenemos que enfocarnos hacia qué cliente queremos llegar. Si nosotros queremos llegar al cliente que solo quiere unas fotos, nosotros tenemos que descubrir qué tipo de cliente es el que nos está buscando. Si a nosotros nos está buscando un cliente que quiere sus fotos basadas en el costo, o sea, en el dinero. Bueno, pues necesitamos entender ese mercado y al cliente lo único que le gusta es quiere unas fotos y tiene tanto presupuesto. Eso es el primer supuesto, ¿no? En el caso este de que el novio quiera, pues solo las fotos. No quiere ningún valor agregado, no le gustan tus fotos. Él nada más quiere cumplir regalándole las fotos a su esposa o la esposa nada más quiere tener el detalle de tener esas fotos. Esos clientes son muy buenos, pero no están buscando, no te están buscando a ti como fotógrafo. Ok, entonces esa boda sí la podemos dar de alguna manera barata porque realmente no quieren que les contemos la historia de su boda. Eso es algo cierto, ¿no? Entonces ahí, pues sí, podemos cobrar 5 mil pesos por una boda y nos van a estar llegando ese tipo de clientes. Clientes que no les gusta más, quieren tener el detalle y que no pase desapercibida su fiesta. Ese es el primer grupo de los clientes. El segundo cliente y el más importante es el cliente que te busca por tu trabajo. Es el cliente que le gusta lo que estás haciendo. ¿Cómo hacemos que estos clientes nos vean? Pues es difícil, es tardado. Incluso son años de estar subiendo material, estar subiendo fotos a redes sociales. Tenemos que estar latentes en las redes sociales, subiendo una foto diaria, dos fotos a la semana. Eso ayudaría bastante a que la gente vea lo que estás haciendo y entonces te busquen por lo que estás haciendo, no por lo que cuestas. Entonces, obviamente hay gente de todo tipo, hay gente que pues sí tiene la posibilidad económica de decir te gusta, órale, va. Pero nosotros tenemos que tratar de alimentar a esos clientes, al cliente que le gusta tu trabajo. Es un cliente que te va a exigir, te va a exigir porque le estás mostrando lo que estás haciendo. Y a ese cliente es al que le tenemos que dar un servicio agregado. Tenemos que darle un valor agregado. Tenemos que darle algo que él no espera. Tenemos que dar un servicio excelente porque ese es el cliente que a nosotros nos va a reconocer, nos reconoce nuestro trabajo. Cuando tú ya tienes rato en esto y tienes pues bastantes fotografías y subes fotografías, tú les vas generando una necesidad, les vas generando el gusto de que están viendo tu trabajo. Hay mucha gente que pasa todo el día en Facebook, entonces de repente ven que subes fotos y le gusta y luego vuelves a subir y le vuelve a gustar. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos llegan al hecho de casarse, ya te tienen en la cabeza de que tú vas a ser su fotógrafo. Y eso es lo más chido de todo. ¿Por qué? Porque ya les sembraste una idea, ya les sembraste una necesidad, ya les sembraste el buen gusto de que, bueno, el gusto de que vea tu trabajo en internet. Entonces ellos se idealizan y dicen, él quiero que sea mi fotógrafo y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar. Ya ahí es a donde podemos entrar en el estira y afloja de los precios, porque a lo mejor, pues sí, no todos tienen la capacidad de poder decir, pues te voy a contratar. Hay gente que sí, hay gente que no. Y ahí ya depende de uno, ¿no? Depende de uno, de lo que uno aspire a cobrar. Pero todo va en función de, yo no puedo cobrar 60 mil pesos si no respaldo lo que estoy cobrando. ¿Y cómo lo respaldo? Bueno, pues lo respaldo con cursos, con equipo. El equipo que traemos, pues es caro. Los cursos a los que vamos no son baratos. La preparación cuesta y eso se tiene que ver reflejado en tu foto. Si tú nunca has ido a un curso, nunca has ido a un workshop, pues difícilmente la gente te va a poder pagar lo que tú aspiras a cobrar. Entonces necesitamos estar preparados. Necesitamos tener un currículum. No les dé pena publicar todos los cursos a los que han tomado, porque eso es lo que nos da ese valor agregado. Eso es lo que nos hace diferentes de cierto fotógrafo. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos tomando el tiempo de prepararnos para poder ofrecer un mejor servicio. Todo lo que nosotros hacemos, los proveedores, los impresores a los que yo les mando a hacer mis libros, bueno, pues ellos tienen un costo y ese costo lo vale. Yo quiero dar calidad a mis novios y yo no escatimo en esa parte porque es algo que para mí es publicidad. Tenemos que saber, saber diferenciar ese tipo de dos clientes. Cuando tengamos diferenciado esos clientes, bueno, tendremos a saber cuánto les podemos cobrar. ¿Cuánto podemos cobrar por una sesión? Bueno, hace poquito me comentaba un amigo que va a empezar en eso de las bodas en México. ¿Cuánto puedo cobrar? Bueno, pues ¿cuánto quieres cobrar? ¿Qué les vas a entregar a tus clientes? Eso es lo que tenemos que entender. No es lo mismo hacer una fiesta infantil que hacer una boda, porque en una fiesta infantil nosotros lo que vamos a hacer es hacer una selección de fotos y se las entregamos a los papás y los papás van a estar encantados. Aquí no, aquí nosotros tenemos que pasar todo el día, todo el día con los novios, desde que prácticamente desde que la están maquillando hasta que avientan el ramo y la liga. Son cosas diferentes. Necesitamos para poder hacer una boda bien, necesitamos tener conocimientos en cuestión de la luz, del flash, del flash fuera de cámara. Y eso le va a dar un valor agregado a tu foto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos que tener fotos. Si ustedes no están, no han empezado en esto de las bodas, bueno, pues tengan un portafolio. Necesitan tener portafolio para poder mostrar lo que están haciendo. Necesitan tener el hecho de tener un respaldo, de decir mira, este es mi trabajo, este es lo que he hecho. Y como vas empezando, pues no tienes manera de hacerlo. Entonces regalen sesiones, den barato para que vayan escalando en esto. Es un trayecto difícil, es un trayecto cansado. Hay gente que tiene mucha suerte y a lo mejor empiezan cobrando muy buena lana y pues de ahí se van para arriba, ¿no? Eso es lo que todos quisiéramos. A mí me costó mucho trabajo el poder empezar a cobrar bien. Carlos Sid no me dejará mentir, es un fotógrafo con el que yo empecé. Y cuando nosotros empezamos la gente no nos quería contratar y aunque nosotros quisiéramos regalar las bodas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los novios quieren calidad. Pero si a un novio tú llegas y le dices, oye, mira, esto es lo que yo he hecho y quiero hacer una boda, dame chance, te la dejo bien barata. Posiblemente los contraten. Y no porque sea barata ustedes no le echen ganas, tienen que echarle ganas para que eso sea una semillita que nos vaya dando más. Entonces, las sesiones, las sesiones, pues hay sesiones desde mil pesos. Hay gente que hace sesiones desde mil pesos hasta cinco mil pesos una sesión. Aquí todo depende del tiempo que le vayan a invertir, de lo que les vayan a entregar a los novios y de lo que ustedes quieran. Vuelvo y les vuelvo a repetir. Hay que diferenciar a los clientes de los clientes que realmente les gusta tu chamba o los clientes que nada más quieren un trabajo, ¿no? Y bueno, pues aquí es donde digo nosotros somos un proveedor de servicios, pero hay gente que nada más busca el producto. Entonces tenemos los clientes que buscan el producto, que a esos clientes no les interesa quién eres tú y a los clientes que buscan un servicio. Y en esa gente que quiere el servicio, te están buscando a ti por el servicio que estás dando, por todo el valor agregado que le estás dando a las cosas. Ya sea el álbum, ya sea la caja, ya sea las horas, ya sea la paciencia, ya sea tu disponibilidad. Y eso habla muy bien de tu trabajo. Es es válido que nosotros aprovechemos todas estas cosas, que aprovechemos las redes sociales para publicar nuestro trabajo, para publicar comentarios, para publicar cosas positivas y cosas que nos pueden servir a nosotros para en un futuro cambiar cierto tipo de cosas que a lo mejor a los novios no les pareció o no les gustó. Clientes que me contrataron de Aguascalientes a donde ellos se casaron en Vallarta. Yo no los conocía y la verdad, pues una boda muy padre. Y bueno, pues quiero que vean lo que dicen los clientes. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que sembrar, tenemos que valorar para que nosotros podamos seguir vendiendo y podamos cobrar lo que nosotros queramos por nuestro trabajo. Pero si tenemos que fundamentarlo con conocimiento, con capacitación y sobre todo con un buen servicio al cliente. Creo que aquí en Guadalajara y en todos lados, si a la gente le gusta tu trabajo, te va a contratar. Cobres lo que cobres, pero tienes que justificar por qué estás cobrando lo que estás cobrando. Entonces, esa es la parte que entiendo. Nosotros podemos regalar una boda cuando tú quieras. Tú puedes regalar tu trabajo porque es tu trabajo, pero regálalo inteligentemente. Regálalo por una causa, regálalo por algo que tú puedas aprovecharlo. Creo que lo que más valoro de tu trabajo es que nos hiciste vivir nuevamente los buenos momentos que tuvimos en nuestra boda. Porque fue una boda para nosotros maravillosa. Pero cuando estábamos viendo las fotos, los volvimos a vivir. O sea, por la calidad de la fotografía. Entonces, yo en algún momento escribí en Facebook que tú no eras un fotógrafo, eras un artista. Porque con poquito hacías un montón de cosas. Recuerdo mucho la escena en la que nos mandaste a un rincón así oscuro. Y dijiste, ok, les voy a tomar una foto ahí. Y te fuiste súper lejos. Y de repente ya vimos el producto final. Nosotros no, mancha. O sea, con poquito haces magia. Entonces, pues, muchas felicidades. No sé si Mayra quiera decir algo. Muchas gracias, Marcos. La verdad es que quedamos muy satisfechos. Definitivamente no pudimos tener un mejor fotógrafo para ese día tan especial para nosotros. De muchas opciones que estuvimos buscando, pues, encontramos al mejor. Y quedamos muy satisfechos y estamos muy agradecidos por congelar esos momentos tan importantes para nosotros. Y ya lo dijo Pepe. No eres un fotógrafo, eres un artista. Y se nota que disfrutas mucho lo que haces. Porque nos transmitiste mucha energía. Y eso nos facilitó mucho las cosas también a nosotros. Entonces, pues, gracias. Y ojalá sigas teniendo muchas bodas. Porque los novios merecen tener un trabajo como el tuyo. Soy bodero. Hashtag. Bye. Eso es lo que yo les quiero contar. Ustedes vayan poco a poco investigando. Pregunten a los colegas cuánto cobras. Yo en mi página tengo mis costos. Pueden acudir a ella. Y si quieren, podemos discutir por qué. Por qué cuesta eso. Yo, la verdad, a mí, cuando yo empecé en esto, la gente es muy hermética en cuestión de los precios, de lo que cobras, de lo que entregas. Entonces, pero la verdad es que después de muchos años de entender cómo es esto del mercado, a lo mejor va a haber algún fotógrafo que quiera copiarme los paquetes, ¿no? Que ya ha pasado y hay muchos fotógrafos que hacen eso. Pero a lo mejor les funciona un tiempo, a lo mejor sí les funciona, pero va a haber gente que no le funciona. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo un servicio. Y a lo mejor si ellos van a cobrar lo mismo, pero no van a dar el mismo servicio, ahí es a donde no va a estar del todo bien. Entonces, no se dejen engañar por copiar precios. Mejor prepárense, pregunten. Es algo que debemos de hacer aquí en Guadalajara, bueno, al menos o en México. Ayudarnos entre los fotógrafos, ayudarnos a escalar todos hacia arriba y no los que están arriba, no dejar que suban los de abajo. Entonces, es algo que sí me gustaría dejar ahí en claro. Vamos ayudándonos todos los que quieran. Bueno, yo pongo mi granito de arena, aquí estoy, para los que quieran sumarse, ¿no? Y bueno, pues mi nombre es Marco Sánchez, ya lo saben, suscríbanse al canal. Esperemos estar haciendo más capsulitas de este tipo. Y ya. Esperemos estar haciendo más capaces de este tipo.